Bienvenidos de nuevo a este su bonito canal TeamNG, yo soy Gera y hoy tenemos un nuevo video. Pues bien, en el video de hoy les voy a enseñar como ustedes pueden armar la caja de dirección de una crosswalk o como montarla. Ya les saque ahí el videito de como la pueden quitar, lo pueden buscar aquí arriba, aquí les voy a dejar el enlace. En ese video yo les muestro la forma que he encontrado, mas fácil de quitarla sin complicársela tanto, ¿sale? Entonces ahorita yo les voy a montar, les voy a mostrar como armarla, como ustedes van a empurgar lo que es su licuadora y como ustedes van a alinear ahí un poco para que no atreven tanto, ¿sale? Así que quédense a ver este video. Ya nos llegó la caja nueva, ya la tenemos aquí con nosotros, viene todo completamente perfecto. La vamos a colocar ahorita ya la caja, ahí les voy a ir mostrando. Prácticamente es el mismo procedimiento que en el video anterior, de quitarla simplemente que aquí debemos de tener un poquito de más cuidado en la cuestión de alinear, al colocar igual nuestra columna de dirección del volante, debemos de ponernos ahí un poquito vivos para que no batallemos mucho. Entonces ahorita les voy a ir mostrando como lo vamos a ir haciendo. Aquí ya tenemos nuestras dos cajas de dirección, vean, son exactamente iguales. Ahorita lo que vamos a hacer para poder colocarla, primero le vamos a poner esta goma que es como si fuera esta pieza, ¿sale? Entonces ahorita esta goma aquí trae figura, no sé si alcancen ahí a ver cómo trae un borde más grueso. El borde más grueso va en la parte de aquí abajo y el borde más delgadito debe de agarrar aquí. Entonces yo ya le busco aquí a mi pieza de goma y la coloco, vean, y que nos quede ahí perfectamente sellado y todo. Y así nosotros ya nada más vamos a poder poner lo que es esta pieza aquí encima. Y ahí miren, ya la tendríamos armada como la que quitamos. Igual vamos a retirar todos los tapones que trae estos de aquí. Ya después de que le hayan quitado todos sus tapones y todo eso a la caja, les recomiendo que se cierren antes de meterla a la camioneta las cuerdas que le metan los tornillos estando aquí afuera por si trae algún defecto o no es el tornillo o haya cambiado en algo, se den cuenta desde ahorita y no estando adentro pues estén batallando o no se den cuenta y barran las cuerdas, ¿sale? Entonces ahorita lo que yo voy a hacer, ya voy a empezar a meter la caja por este lado del acompañante. Así como la sacamos, así la vamos a empezar a meter. Estando ya aquí adentro vamos a ir acomodando como por ejemplo estos aumentos que traen, aquí se salió de su lugar, entonces todo esto es lo que tenemos que ir a acomodar. Miren, este debe de ir aquí donde va la cuerda y obviamente debe coincidir aquí donde van los tornillos que detienen la caja. Ya estando aquí adentro ya acomodamos y alineamos estas partes de aquí que son donde agarran y le acomodamos estos aumentos, ¿sale? Porque por lo regular estos son los que a veces se hacen batallar, que se están moviendo para ahí y para acá y cuesta un poquito de trabajo atinarle aquí los tornillos. Pero ya ahí los alineamos, yo les recomiendo que por acá abajo le metan un desarmador para que así ustedes ya puedan montar este cuadrito de aquí que es el aumento y encima montan lo que es la caja. Y con eso ustedes alinean y fácilmente ponen su tornillo y no tienen que estar batallando aquí. Lo que voy a hacer ahorita ya es colocar aquí sus mangueras, que vean aquí las tenemos, las voy a colocar, las voy a apretar bien apretaditas y voy a fijar igual la caja del otro lado porque no le he puesto nada más, puse ahorita estos como guía. Entonces vamos a colocar sus mangueras y a poner de aquel lado. ¡Gracias! Aquí al momento de instalar nuestra columna de dirección, esta tiene juego hacia arriba o hacia abajo. Esto en nosotros nos va a permitir poder subirla y poder colocarla aquí. Lo que tenemos que hacer, o yo les recomiendo, aquí donde trae el hoyo, la punta de la flecha de la caja, trae una ranura con la forma curviadita como de media luna para que pueda pasar el tornillo. Y del otro lado trae una forma completamente plana. Entonces donde va el tornillo lo debemos de tratar de colocar aquí. Nosotros cómo podemos mover esta pieza, moviendo nuestro volante. Al nosotros girar nuestro volante, esta pieza se mueve. Entonces yo aquí lo subo, lo giro un poco, miren, y aquí lo bajo. Lo busco que entre en el orificio. Vean, ahí le giro, le giro al grado de que entre solita. Ahí levantamos, giro un poquito más para que brinque otro diente. Y listo, miren. Sale, ahí ya entró. Ya se ve hasta acá adentro la flecha. Y aquí ya podemos nosotros meter lo que es nuestro tornillo. Y listo, miren. Ahí ya queda. Y ya nada más apretamos nuestro tornillo. Y ya nos queda completamente fija nuestra columna de dirección a la caja. Aquí para colocar la terminal, nada más voy a quitar lo que es la tuerca. La ponemos por acá abajo, miren. Y en mi caso le doblo un poquito. Porque este no está completamente derecho, sino está tantito hacia adentro. La metemos acá abajo. Giramos aquí un poquito, miren. A que nos coincida. Y listo. Y aquí nada más ponemos lo que es su tuerca. Y apretamos. Ya aquí, para poder rectificar que realmente haya quedado apretado, vamos a utilizar una llave en lugar de utilizar el dado. Y una llave Allen. Que dé a la medida de la parte del tornillo que tenemos aquí, miren. Sale. Para que así nosotros, lo que vamos a hacer es detener esta pieza. Y con esto, podemos apretar bien. De esta forma, ya nosotros quedamos bien seguros de que quedó bien apretado y de que no se nos giró aquí la terminal. Y de que ya quedó todo perfectamente. Acá del lado del acompañante, ya vamos a acomodar aquí lo que es la grapa que sostiene todas las mangueras. Esta aquí la ponemos bien sobre el orificio y ya nada más ponemos su tornillito aquí. Ya quedó completamente fija lo que es la grapa ahí y las mangueras, vean. Ya no se mueve nada y ahí quedó su tornillito bien apretado. Ya ahora sí terminamos de fijar completamente todo. Ya está el puente bien colocado. Tenemos todo apretado. Aquí los tornillitos que sostienen la caja ya están apretados. Igual los que sostienen por completo el puente ya lo tenemos apretado. Este de aquí igual. Y estos dos que nada más habíamos aflojado, igual ya están completamente apretados. Del otro lado también. La caja ahí ya tiene igual bien puestas sus mangueras. En esta parte de aquí, la terminal igual ya está puesta, ya está bien apretada. Y como pudieron ver, la columna al volante igual ya está instalada. Ahorita lo que ya voy a hacer es empezarle a echar aceite en el depósito de la licuadora. Para que ya podamos empezar a purgar todo el sistema. Aquí le vamos a ir aplicando su aceitito. Aquí ya quedó lleno el depósito. Ahorita lo que voy a hacer es arrancar la camioneta para empezar a girar hacia un lado y después hacia el otro. Para que vaya sacando todo el aire del sistema y lo vamos a ir rellenando. Ahorita lo que voy a hacer es arrancar la camioneta. Ahorita lo que voy a hacer es arrancar la camioneta. Listo. Pues ahí ya acabamos ahora sí de purgar todo. Ya quedó perfectamente lleno el depósito de aceite y todo. Igual ya lo armamos, vean, ya igual lo bajamos aquí Nos adelantamos ahí tantito, eso no se los grave porque pues al final eso es algo básico, ¿sale? Entonces aquí ya le pusimos sus ruedas Aquí ya nada más lo importante es alinear Porque aunque hayamos cambiado las piezas y todo, se debe de alinear Eso es muy importante, si no, las llantas se las van a acabar Pero así de voladita, aparte el manejo va a ser bastante horrible Se les va a jalar para todos lados y les va a afectar más de lo que les beneficie tener las piezas nuevas Entonces aquí para alinear se puede hacer de una forma casera, un poco improvisada Que ahorita les voy a dar una explicación por si ustedes lo quieren hacer así Nosotros ahorita esta sí la vamos a llevar a donde alinean y balancean todo Para que pues de una vez la dejen perfectamente ahí No es lo mismo alinearlo uno mismo, a que les metan las máquinas y las dejen perfectas Entonces les voy a dar una explicación, es un poco express pero créanme que sí lo saca de un apuro bastante Entonces pues ahorita les voy a ir diciendo que al final pues les digo es muy sencillo Solamente van a utilizar un metro así como este Van a utilizar una llave 7 octavos y una 13 milímetros En mi caso les voy a ir explicando de la llanta del lado del acompañante Para que ustedes se vayan dando una idea Lo primero que van a hacer con el metro se van a tomar un punto de referencia en la llanta Por ejemplo en este caso podría ser esta línea Pero que esta línea coincida exactamente con la línea de acá enfrente Para que su línea de referencia de medidas sean las mismas De aquel lado igual se van a tomar una referencia en la llanta Y van a medir de aquí a la parte de aquel lado de la llanta Por la parte de enfrente Y van a hacer lo mismo de aquí a la otra llanta por la parte de atrás Ustedes van a ir midiendo Deben de tener la misma medida O en dado caso puede haber una tolerancia de 4 milímetros Que por ejemplo aquí a lo mejor mide 1.44 centímetros con 3 milímetros Y acá mide 1.44 centímetros con 5 milímetros Entonces ahí les quedaría perfecto Donde debe de quedar la tolerancia más cerrado es en la parte de enfrente ¿Por qué? Porque este conforme avanza la presión del aire y todo Hace que abra un poquito la llanta Entonces por eso se le puede dejar esa tolerancia de 4 milímetros Y no hay ningún problema y les quedaría bien Y donde ustedes van a mover para que la llanta se les pueda abrir O cerrar de enfrente es aquí en la violeta Aquí tenemos la terminal Ustedes con la llave 13 milímetros aquí la violeta trae la figura Entonces ustedes aquí van a poder mover Dependiendo de si quieren cerrar o quieren abrir la parte de atrás de la llanta Y ya después cuando ustedes ya lleguen a su alineación correcta Nada más van a apretar esta tuerca Esta tuerca la van a apretar aquí a lo que es la terminal Para que les quede bien Y no tengan ningún problema de que se las afloje Y se les esté moviendo la alineación Solo aprieten bien esto y ya quedaría listo Y pues esa es la forma de alinear que pueden tomar ahí un poquito exprés Nosotros ahorita si la alineamos un poco porque las llantas quedaban muy abiertas Lo hicimos porque de aquí la vamos a mover A donde ya lo van a alinear con el láser y todo eso Para no rodarla así porque pues les digo si les puede afectar Entonces mejor ahorita le dimos una medio alineación Ya ahorita la llevamos Pues obviamente ya con las máquinas, el láser, todo Pues ya lo alinean bastante bien Entonces lo más recomendable es que lo lleven a alinear Pero pues si están en la misma situación que nosotros Que el taller donde los alinean queda bastante lejos Nosotros estamos como a media hora Entonces pues es mejor darle una alineadita ahí un poco exprés Y ya llegando allá que corrijan todo Y pues ya ahí queda el video de como ustedes pueden armar su caja de dirección Le digo esta ha sido la forma más fácil que yo he encontrado Tanto de desarmar que fue el video anterior Como este en el armado Pues obviamente es casi prácticamente lo mismo Nada más que hay que cuidar los detalles para purgar la licuadora También para alinear ahí un poco las llantas Y que no queden muy torcidas Igual esos tips que les di créanme que son valiosísimos No todos se lo saben Entonces es algo muy importante que lo tengan en cuenta Si les gustó este videito Déjenme su bonito like También suscríbanse si aún no lo hacen Y ayudenme a compartir este video que nos ayudan muchísimo Nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.